la conductora mostró orgullosa a sus tres princesas en una fotografía que demuestra lo rápido que pasa el tiempo nunca imaginé un amor tan perfecto el tiempo vuela y los niños son la mejor prueba de ello parece que fue ayer cuando bárbara bermudo presentaba a las tres reinas de su casa y de su corazón la conductora puertorriqueña presumió de sus amores en sus redes sociales con una sección de fotos donde se puede apreciar las bellas mujercitas en la que se han convertido nunca imaginé un amor tan perfecto llena mi corazón de felicidad cada día más orgullosa de ellas muchos de ustedes que me vieron con las tres embarazadas que rápido crecen escribió la feliz mamá desde que la periodista se alejara de la televisión tras su salida de univisión en el 2017 su principal trabajo ha sido cuidarlas y centrarse en su educación desde entonces sus apariciones en la pantalla chica son contadas pero todo por una buena causa criar a sus hijas rodeada del calor de su mamá un papel que llena de satisfacción y que grita a los cuatro vientos tanto bárbara bermudo como su esposo mariano andrés moreno viven por y para ellas aprovechando su tiempo libre para disfrutar de esos momentos tan unidos en familia que no vuelven esta sección de fotos de las chicas de la casa han causado una gran sensación en las redes sus seguidores han sido testigos de la transformación de las ya no tan chiquitinas a las que han dedicado un sinfín de piropos todas la conocí en las redes sociales desde que los papis se casaron admiro mucho la bella familia que tienen que gran bendición tener a tus hijas es un amor perfecto que crece cada día más son súper hermosas añadieron algunos de sus fans de toda la vida sin duda el mejor trabajo de bárbara felicidades por ello y